Les voy a mostrar la residencia que han construido unos jóvenes de tan solo 21 y 28 años de edad con estos tordos azules que se usaron para refugiarse y como techo durante el transcurso del huracán María y pedazos de rama que ustedes están viendo, se ha desarrollado esta residencia. Les voy a mostrar quién vive aquí adentro desde que ocurrieron estos fuertes sismos desde el pasado 7 de enero. Se trata de esta joven, Karina Rivera, de 21 años. Buenos días y gracias por recibirnos en tu residencia. Muy buenos días a todos los televidentes. Tan joven y te has desprendido de todo lo material para poder asegurar lo que es tu vida. Así mismo es. Me ha tocado vivir esta experiencia a tan corta de edad, pero aquí estamos. ¿Qué ha sido lo más difícil y lo que te ha movido hasta aquí? Lo más difícil es poder estar con mi familia ya que cada uno de ellos pues perdieron sus hogares. Están en diferentes pueblos ahora mismo y pues dejar la comodidad que acostumbramos tener en nuestro hogar. Y pues aquí pasamos tratando de llevar la comodidad que teníamos, tenerla aquí también. ¿Desde dónde vienes hasta acá, hasta la zona de la Concepción? Vengo del barrio Indio que queda aquí al lado y pues de allí vengo hacia acá con mi pareja que fue el que construyó esta casita. ¿Esos fuertes epicentros que se han estado sintiendo han sido específicamente allí en Indios? Correcto, sí. Han sido aquí en Guayanilla, sí. Bien. Muchas gracias por tu testimonio. Así que ya han visto en toda esta área, ya tiene su cocina, tiene sus alimentos, su agua específicamente para poder enfrentar toda esta situación. Su esposo es un agricultor que labora y ha desarrollado esta residencia para pues mantenerse seguros ante estos constantes sismos que han afectado a toda esta región de la zona sur de Puerto Rico. Así que están viendo dentro de la maleza es que están residiendo estas personas, específicamente jóvenes, enfrentando toda esta situación de emergencia. Y acá en el patio posterior pues tienen su área para poder asiarse. Así que esta es toda la información que tenemos en directo desde Guayanilla. Yesenia Torres Figueroa, Noticentro.